John Williams, y Williams simplemente trata de verificar empíricamente la teoría de Frank Tosig, que es una teoría al final muy basada en la teoría cuantitativa, y Prebys lo alaba bastante, por lo menos al principio, aunque luego dirá que Williams era un tipo un poco confundido. Pero el otro autor que nosotros vimos que influyó bastante a Prebys durante esta época es Ralph Hottry, que yo creo que Cortés Conde lo cita en algún momento, y era fundamentalmente la persona que había, y también en Haverler, en su teoría de los ciclos monetarios, era fundamentalmente que desarrolló toda la teoría de los ciclos monetarios, la desarrolló para una economía cerrada, más bien, donde el sistema bancario se pujaba el alza, así estilo BNU-Pixel, con bajas de las tasas de interés, pero esto mezcló con Jotry, más o menos daba el tema de los flujos financieros. Hay otros pensadores que también influyeron en este flujo financiero, y el otro pensador que yo creo que también influyó fue Juglar, el francés Juglar, porque Juglar fue la persona, de hecho, que introdujo el término liquidación en los ciclos económicos. Schumpeter se refiere a él, bla, bla, y Prebys, les voy a mostrar dos citas de él, sí estaba muy consciente del tema de liquidación, primero apoyando la liquidación y luego criticando fuertemente la liquidación. Entonces, hasta 1921, 1930, énfasis en los flujos financieros, si lea Keynes en algún momento, lo va a leer el tratado de la reforma monetaria alrededor de 1923, cuando ya empieza a cuestionar la teoría de la liquidación, y sobre todo lo más importante para él es que lo va a leer en 1933 que se publica el Means to Prosperity de Keynes, donde está toda la política contracíclica, y como yo les voy a mostrar en una cita, Prebys ahí donde dice fue la primera vez que se hizo en Argentina política contracíclica. Con la gran depresión, a nosotros nos dio la impresión de que Prebys empieza a enfatizar el papel del sector exportador, 1930, 1935, aunque yo les voy a mostrar, y también está de alguna manera explícito en algunas, en algunos, o sea, en la teoría monetaria, básicamente flujos financieros como choque, en una segunda fase, 30, 35, básicamente era la demanda externa, y básicamente todo lo que tenía que ver con las exportaciones y términos de intercambio, y aunque se preocupa en esta época los términos de intercambio, realmente cuando él empieza a ver una caída de los términos de intercambio, es en 1926, y yo lo voy a mostrar con una gráfica, donde dice una técnica economética que retrocede un gráfico, pero es exactamente el mismo gráfico que Prebys ya fue con una técnica más simple. Tenemos los términos de intercambio durante esta época, y esta época culmina con un ejemplo que si uno lo deriva y saca la formulita, uno saca el multiplicador del comercio exterior de HAG, y que luego ha sido resucitado hasta hace poco el multiplicador bajo una teoría que se llama la teoría de restricción de balanza de pagos, donde básicamente la tasa de crecimiento del producto interno viene dado por la inversa de la elasticidad ingreso de las importaciones, multiplicada por las exportaciones, y las exportaciones son iguales a la elasticidad ingreso de las exportaciones, multiplicadas por la tasa de crecimiento de la demanda externa. Si Prebys hubiese sacado esa igualdad, hubiese tenido la restricción de balanza de pagos, pero yo se lo voy a mostrar. Y luego tenemos el manejo del ciclo económico, donde entran las preocupaciones de 1935-1944, 1935 con la creación del Banco Central, aunque yo les voy a mostrar una cita de Prebys que dice que él se dio cuenta de la necesidad de crear un Banco Central cuando funcionaba la caja de conversión, es decir, probablemente en 1927, a lo mejor en 1900 por ahí. Y la primera idea era eliminar esa idea de boom y de boss del ciclo económico, y luego suavizar la amplitud y mitigar la intensidad del ciclo, y ahí vienen todos los elementos que incluyen todo lo que son los permisos de importación, reducir el coeficiente de exportación, etc. En el año 30-35 se había impuesto en 1931 el descuento. Como método de lograr la liquidez, un instrumento que se había pensado imponer a principios del ciclo de 1914, pero que al final nunca, por razones, nunca se impuso, pero el tema con el redescuento, a pesar de que en alguna literatura sobre Prebys se dice que es algo heterodoxo, nosotros lo vemos como algo bastante ortodoxo, primero porque es bastante antiguo, de 1914, y en segundo lugar porque no era una política realmente contracíclica, tal y como Prebys lo dice, yo lo voy a mostrar, sino era algo para garantizar la liquidez y evitar el colapso del sistema financiero. Entonces, eso va a su menos. El último punto que quería traer a colación en esto, es básicamente en la teoría monetaria del ciclo, desde el 21-30, Prebys curiosamente anticipa, nosotros creemos que se puede decir anticipa, toda esta teoría de las manías, de las crisis financieras, él habla de la fantasía financiera, habla de las expectativas, etc., de la especulación en la propiedad inmobiliaria, lo que uno tiene en España hoy, lo que uno tiene en Estados Unidos, lo que se tenía en los años 90, las crisis nórdicas, etc., de una manera realmente muy actual. Bueno, lo primero es las etapas de la tipificación, es más o menos la tipificación del ciclo. Las etapas del ciclo, básicamente, inicialmente, son las transferencias de capital en línea con tosic, y esto se puede ver, si ustedes sacan datos de la época, de algunos autores, de varias maneras, este es sacado de un libro, Paulera y Taylor, que básicamente se escribió en, quizás, en un mal momento, en el 2001, por el tema de la convertibilidad, antes que la convertibilidad hiciera agua, defendiendo de alguna manera este tema de la convertibilidad, pero, obviamente, uno ve los niveles de reserva medido en oro, cómo aumentan en 1867, cuando empieza el primer ciclo, y, por ejemplo, en 1870-71, cuando empieza el segundo ciclo, y si uno va también, por ejemplo, a Cortés Conde, en depósitos en metálicos, de las series que tiene él, uno también ve aumentos en el 70, aumentos en el 83-85, que es otro de los ciclos, y en 1890, los fuertes aumentos en reserva. Entonces, esto entraba. ¿Cómo entraba esto? Fundamentalmente, inicialmente, él lo refería a préstamos públicos, pero también habló, en 1881, de la importancia que tenían los préstamos privados, las empresas privadas también. No era una cosa solo de déficit público, una cosa también de iniciativa privada. Entonces, este tema, de los factores que inician el ciclo, es el factor objetivo, y él lo llama así, el factor objetivo que inicia el ciclo, son estas fluencias de flujo financiero. Y aquí está. El hecho fundamental, sobre las importaciones de metálico, es el de haber actuado como causas objetivas de un nuevo periodo ascendente. Los negocios volvíanse más activos al calor de la facilidad de crédito, tal abundancia de crédito, se basaba en el aumento real de los capitales constituidos por el oro prestado. Y lo mismo, repetir otra vez, lo repite otra vez, en el calor del oro extranjero, se incuba el periodo ascendente de una crisis análogas en muchos aspectos a los que preceden los colapsos del 75, 1885-1890. Y cuando yo les decía inicialmente, nosotros sacamos los ciclos de previs, los sacamos más o menos de donde eran los colapsos, donde identificaban, digamos, las fases descendentes, las fases ascendentes de los ciclos, o lo que, como él lo decía, el tema de las crisis. Aquí tienen lo que yo les decía antes, esta es una gráfica que les muestra los préstamos externos, públicos y privados. El azul está en público y el privado está en rojo y en algunas fases de los ciclos económicos, los préstamos al sector privado claramente sobrepasaban los préstamos al sector público. No era una cosa como la típica interpretación que había déficit fiscal y para déficit fiscal el Estado se endeudaba y eso creaba una liquidez, etc. sino también había un tema del sector privado importante, obviamente porque las cantinas se están desarrollando, están los ferrocarriles y llegada a partir de 1870-71 hay datos de entrada, de entrada de flujos financieros que eso sí está cuantificado en la literatura y que está incluido en el trabajo. A partir de la Gran Depresión, como les mencionaba anteriormente, aparte de incluir este tema de los flujos financieros como factores que inician el ciclo